Con los cambios que se van a dar políticamente en Tabasco, la consecuencia de la derrota del PRI y el triunfo del PRD, tendremos en Tabasco un gobierno de otro partido y entramos ya finalmente a la alternancia política. Esto ya es un hecho contundente, una realidad, Arturo Núñez será el próximo gobernador de Tabasco, pero realmente es importantísimo resaltar el hecho de cómo Arturo Núñez está convocando la reconciliación en Tabasco con todas las fuerzas políticas, con todos los actores políticos. Es importantísimo eso y es un hecho que nos da realmente una seguridad de que va a haber un buen gobierno. En este caso, por lo pronto, tiene el reconocimiento y el acercamiento y la felicitación del presidente Enrique Peña Nieto. Por otra parte, también del gobernador del Estado, Andrés Daniel Melo, y por otra parte también del senador Humberto Mayas Cannaval, el único senador que va por parte del PRI al senador. Entonces, creo que aquí va a haber una gran comunicación entre el gobierno federal, Arturo Núñez, Humberto Mayas Cannaval y realmente muchos acuerdos para que Enrique Peña Nieto cumpla con los compromisos que se hizo, deben ir los compromisos que se hizo cuando viene la campaña y por otra parte el deseo de que será el primer Estado de la República que va a visitar tan pronto sea presidente de la República.